En la columna, el poeta alza los brazos y su cuerpo escucha las voces que habitan la oscuridad. Las voces que hablan como hablan en la noche los soles que fueron, breves destellos de vida pulsando en el abismo. Su cuerpo es un grito que abre los cielos y alumbra las visiones. La tempestad atormenta a las ciudades que niegan amparo al extranjero. Más allá, alaridos de luz afligen los campos. El macho, que en el charco de sangre ve su rostro y se resigna a la muerte, es humano, como humana la hembra que come el fruto y se descubre en el temblor de la carne. El miedo es un trueno que viene de lejos. La esperanza, un espejismo, del deseo. Al ver desde lo alto su flaca sombra trazar el camino que ha seguido, el poeta comprende que los templos son bosques petrificados que nunca albergaron a los dioses, que tampoco la casa que hoy yo habita es el hogar del desterrado. Ah, tarde comprende que su corazón no tornará a la piedra el latido del árbol, que el cuerpo, las voces y la sombra juntos, mañana naufragarán en la oscuridad. ... ... ... ... Sincronización Andrea Oroz Gracias por ver el video.